El Comité de la Empresa Prolac El Comité de la Empresa Prolac, que está presente. Demostramos que no somos dos pelagatos. Demostramos que somos un pueblo unido. Que estamos en contra de este gobierno. Una marcha multitudinaria que hemos demostrado que no somos los cuatro pelagatos. Si no somos 14 millones de ecuatorianos que estamos en contra de este gobierno. El Sindicato Único de Obreros del SPOC, también presentes. En esta marcha multitudinaria del primero de mayo, que viva los trabajadores, por la derogatoria de la ley de injusticia social, por los derechos, las libertades y la dignidad del pueblo, por la defensa del IES Huelga Nacional. ¡Fuera Correa, Fuera Correa! Unido, el sindicato único de obreros del 10 también les saluda, compañeros. Saludamos a todos los compañeros del 10 y gritamos todos. ¡No queremos la latina, queremos medicina! ¡No más impuestos! ¡Fuera Correa, fuera! 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 Saludamos a la Unidad Popular. ¡Fuera Correa, fuera! ¡Fuera Correa, fuera! Saludamos a la Federación Única Provincial de Afiliados y Segurados del Seguro Social que reclama sus derechos, compañeros. ¡Fuera Correa, fuera! ¡Fuera Correa, fuera! ¡Fuera Correa! ¡El fútbol es fuerte en la lucha!